A raíz de las denuncias hechas por nacionales haitianos que aseguran son despojados de su mercancía por la Policía Municipal, este jueves Alberto Durán, director de la entidad, afirma que los extranjeros ocupan de manera ilegal los espacios públicos. Lo que ocurre con los nacionales haitianos, que yo quisiera saber si en otros países se lo permiten, es que se colocan en lugares, vías públicas, en lugares que pertenecen al municipio de San Francisco de Macor y a todos los ciudadanos, sin embargo se les retienen artículos, se les ponen multas, se les devuelven, se les retienen, se les devuelven y ellos reinciden en lo mismo. Ahora están cogiendo todos los centros educativos públicos y privados para colocarse en los frentes y los directores, los dueños, nos hacen el llamado que por favor que la alcaldía, que la Policía Municipal, que el Departamento de Tránsito vaya en auxilio de esos centros porque le venden también diferentes artículos, pistolitas, tatuajes. Asegura solo actúan para preservar los espacios y advierten, continuarán los operativos. No, no, se mantienen los operativos. Todo el que se coloque en un lugar público, en una vía pública que pertenezca a la alcaldía, los operativos continuarán. Alberto, ¿qué mensaje tú le envías a esa persona que a diario denuncian y que otros también que...? Bueno, el mensaje es que no se coloquen en las vías públicas. El mensaje es que respeten la autoridad de la ciudad. El mensaje es que cumplan con la ley, que la ley está clara y la ley 176 y 107 establece lo que le compete a la alcaldía y lo que no. Entonces, todas esas personas que están ocupando espacios públicos y que se colocan en esquinas, nosotros estaremos ahí para defender esas acciones que se están tomando. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.